Ven, cuéntame ¿De dónde vienen todos esos besos? Dime si el alcohol sube en exceso Que no te creo No me la creo No me la creo Ya no creo que esto sea sentimiento Dije te quiero, pero con licor yo miento Estaba borracho y tú poniéndole cacho Pobrecito ese muchacho Tú bien loquita y yo loquito Bien borracho y tú poniéndole cacho Pobrecito ese muchacho Tú bien loquita y yo loquito Te dejaste llevar por la week Si quieres te doy todo el weekend Baby voy a darte duro como los puños de Muhammad Ali Sí, baby, muéntate en el ring Te espero en mi cama, king Cama, tu cama, baby, deja el drama que Aquí no vamos a dormir Pásame el papo Que yo quiero irme lejos Pero contigo Pero contigo Pásame el papo Que yo quiero irme lejos Pero contigo Pero contigo Ya no creo que esto sea sentimiento Dije te quiero, pero con licor yo miento Estaba borracho y tú poniéndole cacho Pobrecito ese muchacho Tú bien loquita y yo loquito Me emborracho y tú poniéndole cacho Pobrecito ese muchacho Tú bien loquita y yo loquito Y yo revolve así como mía A ti no había suerte Esa rima es la mía Por eso te perdiste Conmigo te fuiste De aquel party conmigo hasta el otro día Con tus besos, baby, mátame Cuando bailas que tú me enloqueces Por eso conmigo tú te vas Ese cabrón a ti no te mereces Con tus besos, baby, mátame Cuando bailas que tú me enloqueces Por eso conmigo tú te vas Ese cabrón a ti no te mereces Ya no creo que esto sea sentimiento Dije te quiero pero con licor yo miento Estaba borracho y tú poniéndole cacho Pobrecito ese muchacho Tú bien loquita y yo loquito Me emborracho y tú poniéndole cacho Pobrecito ese muchacho Tú bien loquita y yo loquito Aquí estamos, eh Vamos, eh Dale así Dale así Falco Falco Falco